La segunda parte del testimonio de nuestra hermana Maribel. Esto, Señor, yo te entrego todo. Y el Señor empezó a poner en mi espíritu que yo gritar un aleluya, pero de lo más profundo de mi ser. Que yo dijera, aleluya, 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 de lo más profundo de mi ser. Y dije, yo lo voy a hacer, a mí no me importa que se me digan loca para Cristo, no me importa que me digan loca, ridícula. Yo no conozco a nadie aquí, yo digo, yo me voy. Yo levanté mis manos y empecé a gritar aleluya, y empecé a gritar aleluya, y seguí gritando por ahí. Todas las hermanas comenzaron a gritar aleluya. Todas las hermanas empezaron a gritar, hermano. Yo empecé a sentir en mi espíritu como esos cimientos se empezaron a ver. Yo empecé a sentir como eso empezó a temblar y me acordaba de Jericó. Cuando el pueblo de Movenía encendió las puertas y comenzaron a gritar y a tocar los cimientos, que el Señor me decía, te he dado voz de trompeta. Siempre me has pedido que querías un cántico bonito, que querías cantar bonito. Y yo te estoy dando voz de trompeta, me decía el Señor. Quizás no tendrás una voz linda como tú querías, pero te he dado voz de trompeta, porque cuando tú abres tu boca a la presencia de Dios te siente. Hermano, yo sentí como se abrió en lo espiritual y llegamos directamente a la presencia del Señor. Yo caí en una bendición, hermano, tan increíble. Y el Señor me decía, traiga esta palabra aquí, aquí en específico, porque Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros. Dios nos ha llamado como un pueblo guerrero. Y Dios nos ha llamado a adorarle en espíritu y en verdad. Y si eso requiere que tú grites un aleluya, amén. Si el Señor te está pidiendo que tú levantes las manos, levántelas. Si el Señor te está pidiendo que tú le cantes duro, cánteles. No es una fórmula secreta. Es que tú seas obediente al Señor. Porque en mi caso el Señor me dijo, simplemente, grítame aleluya. Y yo empecé a gritar aleluya. Y yo empecé a ver en mi espíritu, hermano, como el Señor me daba una nueva armadura. Empecé porque la que tenías no está bien. La que tenías se había desgastado. Yo te vuelvo y te revisto nuevamente. Y estás nuevamente posicionada donde te quería, como guerrera. Te tengo nuevamente posicionada donde te tenía. Porque yo misma, el enemigo a usted no le puede robar nada, hermano. Nosotros somos los que le entregamos muchas veces cuando ponemos nuestra mirada en donde lo debemos de ponerla. Y esa es la exhortación que yo le traigo a ustedes en este día. Haga lo que Dios le ponga en el corazón que haga. Adórele en espíritu y en verdad. Usted olvídese de quién está al lado. Usted adórele. Usted entrégase. Usted mira, si siente gritar, grite. Porque sabe el poder que hay aquí, se caen los muros. Aleluya, sí, señor. Se caen los muros. Todo aquello que está impidiendo que la bendición llegue a su vida, tiene que caerse por la bendición. Cuando usted le da un buen grito que sale del espíritu, se caen los muros. Se caen los muros. Yo no sé cuál es su necesidad en este día. Aleluya. Pero yo sé que Dios quiere ministrar en este día. Aleluya, sí, señor. Yo sé que Dios quiere ministrar al corazón. Yo sé que Dios quiere ministrar, pero bien profundo el corazón. Porque hay personas que tienen peticiones. Que están esperando desde hace tiempo una contestación. Y no ven la salida. Hay personas que están pidiéndole, señor, pero ¿por qué yo estoy pasando por esto? ¿Por qué yo estoy pasando por esta situación? ¿Por qué yo estoy pasando por este desierto? Y el señor solamente te dice, adóra. No te preguntes más. Simplemente, entrégalo y adórame. Porque eso es decirle, señor, yo te doy a ti en primer lugar. No es mi problema. No es la necesidad que yo tenga. Porque mira, nosotros tenemos necesidades. Nosotros tenemos necesidades. Nosotros tenemos necesidades de sentirnos amados. Quizás nos hirieron nuestro corazón. Quizás hemos sido tan rechazados. Mira, hermano, no sé por lo cual usted ha pasado. Pero yo me lo digo verdaderamente hoy. Yo he experimentado lo que es ser una adoradora. Y en verdad, no solamente cantarle a monstruos y levantar mis manos. Si no, pero de lo más profundo. O sea, entregarle y derramarle todo lo que yo tengo al señor. Y el señor ha comenzado a hacer la obra. Y se los exhorto a ustedes. El señor ha comenzado una obra y cada uno de nosotros. Y no es por casualidad que estemos aquí. Ni siquiera tú que hayas venido de Puerto Rico hasta acá. Ni siquiera. No. Ni siquiera tú que viniste de Terrión, mi hija. ¿Verdad? De Oberlo. Acá. No es casualidad. Porque Dios conoce el corazón que tú tienes. Aleluya. Dios sabe el corazón que tú tienes y las peticiones y las necesidades que tú tienes delante del señor. Y el señor tiene una obra grande contigo y tiene un propósito precioso contigo. Porque tú estás allá como una lumbrera que vas a encender. Pero por eso el enemigo te quiere apagar la llama. Por eso el enemigo quiere soplarte, soplarte y apagar tu llama. Para que tú no seas la luz en medio de la ciliebla. Pero el señor te dice, oh, yo he venido a levantarte y yo he venido a encender tu llama. Porque yo soy Jehová dentro de los ejércitos. Yo soy el que te levanto. Él es todo lo que tú necesitas. Escucha, todo lo que tú necesitas está en el señor. Todo lo que me dañadidura. Usted es una princesa del ámbito del señor. Y el señor te conoce los favores y misericordios. Y por eso es que Dios te pone en gracia donde quiera que tú vas. Por eso es que Dios te pone en gracia donde quiera que tú vas. Yo le voy a dar la parte al pastor que él haga como él quiera. Que él haga como él quiera. Si es lo que él quiera. Esa fue nuestra hermana Maribel de la Iglesia Cristiana Torrefuerte. Iglesia Cristiana Torrefuerte. Son guerreros, son guerreros, tienen armaduras, son guerreros, somos guerreros juntos, unidos. Vamos a conquistar lo que otras iglesias quizás no han podido conquistar. Porque ha habido desunión, ha habido muchas otras cosas, pero nosotros nos levantamos en el nombre del Señor. Aleluya, Dios les bendiga.